¡Suscríbete! Inventario, por aquí La llave del emblema ¿Vale? Y también la tarjeta segura a nivel 2 Antes de nada Me quedan, creo, dos puertas por abrir Con la llave del emblema ¿Vale? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado el cabrón ese! ¿Qué es? Natalia, ¿puedes echarle un vistazo? Vale, suficiente Escopeta A ver, campeón de la vida A ver Tu punto débil es la rodilla Eso es Perfecto Condenado Vale Vale, bueno, estamos en el hall principal, ¿vale? Vamos a dar la linterna Porque aquí era una de las puertas que nos quedaba por abrir Con la llave del emblema Vale, y esto nos lleva ¡Anda! Nos lleva al mismo sitio Vale, pues entonces no son dos puertas lo que nos quedaba por abrir Sino una Con la llave del emblema Claro, yo contaba dos puertas Esta de la escalera Y esa Pero es la misma Vale Pues entonces yo creo que la llave del emblema Vamos a mirar por aquí Porque no recuerdo exactamente Si nos habíamos dejado aquí Alguna llave Alguna puerta Digo, alguna llave Alguna puerta por abrir Vale, esto lo vimos Antes de utilizar la tarjeta de la seguridad nivel 2 Que tiene pinta de que esa Va a ser la que nos lleve hasta Hasta el encuentro final con Alex O vete a saber quién es Imagino que será Alex A ver Esto estaba ya abierto Sí, por aquí ya lo vimos todo Vale Pues sí Yo creo que nos queda poco por hacer ya Salvo utilizar la tarjeta de seguridad nivel 2 Venga, bajemos ¿Cómo vamos de munición? Vamos a hacer un recuento Vale, mira Natalia tiene aquí dos cartuchos Y tiene, mira Tiene también dos mejoras Que tenemos que revisar A ver ¿Qué le puedo cambiar a Natalia? La tarjeta de nivel 2 Es que voy petadísimo Bueno, espérate Espérate, espérate Espérate Llevo las armas recargadas Llevo 10 disparos de la mano Vale Vale ¿Es alarma? No me digas, tío Yo paso de enfrentarme aquí a 50.000 tíos Vámonos Porque me estoy quedando tío Soy munición Va a venir el enfrentamiento final Joder Pero bueno Como posible, tío A ver Natalia Vale, la pierna Hace puñetas Golfo No me deja pasar Vale, espérate Le voy a pasar a Natalia Esto es de mano Vale ¿No me deja intercambiar? Joder Bueno, mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Me ha hecho la cura Para estar totalmente lleno Ahora ya tengo el hueco Y ya le puedo pedir Eso es Vale ¿Estamos? Vale A ver Aquí está la de seguridad de nivel 1 Estoy revisando No dejarme nada Vale Esto lo vimos Sí Esto también Vale Esto está todo revisado ¿No? Lo que veo Vale Venga, vámonos Estamos dando vueltas Y esto está todo mirado Es por el otro lado La sala donde ha salido ese bicho Que por cierto Natalia Que vaya ella Vale Siguen encasulados ¿No? Vale Vale Destellos no hay A ver Podría leerme a tiros con esto Pero es que es tontería No ando demasiado bien de munición En esta fase del juego Me ha volado mucho la munición Porque hay bastantes Bastantes enemigos Venga Vete agachadita A ver si veis algo interesante Por aquí Vale Ahí está lo de las mejoras Que eso quería verlo Y la puerta de seguridad De nivel 2 Aquí esto Lo vamos a hacer con Barry Eso es Vale Disparo cargado Múltiple más uno Eso del múltiple Me recuerda que ya tuvimos una Me parece A ver Tú no tienes mejoras Múltiple más uno Dispara dos proyectiles a la vez ¿Para qué? No Dispara un más poderoso Esto sí está bien Se lo ponemos Vale Y el múltiple No Pues se come dos proyectiles No No quiero Eso no lo quiero Y ya está A ver tú que tienes Venga Pues así Suficiente Vale Ya me han quedado Bastante huecos libres Por lo que veo Debes de estar muy cansada Natalia ¿Descansamos? Estoy bien Barry Pero gracias Dame cositas Que hay que ir combinando A ver Lo combinamos Con Cócteles Vale Y esta igual Lo combinamos Cócteles Vale Cuatro cócteles molotov Dos bombas Perfecto Y me llevo este Que es alcohol Vale Espera un segundito Antes de nada Vale No sé si miré con natales Aquí había destellos ¿Eh? Porque ahora tengo que Recanear un poquito La munición Porque voy bastante Para este A ver A ver ahí Y esto da A la escalera Eso ya lo vi Ahí no había nada Vale A ver Espera Voy a revisar Por si acaso Es que esta parte No recuerdo El pasado con Natalia Mirando así Vale Pero esta es la que me da La escalera esa Que tenía la puerta De ahí Vale Pues ya están todos chicos Vámonos a A Ahí A enfrentarnos ya Contra Alex O quien venga Vale A ver Por aquí nada Mira a ver si hay algún destello Estas hojas Nada Y todos estos controles Están como quemados Así que aquí Mira Desinfectante Vale Venga Despacito Natalia Mirando bien Si hay algún destello Mira allí parece que hay uno No Oh no Es un ladrillo Vale Fallo mío Es un ladrillo Pero ahí veo que brilla algo de color naranja Bueno Una flechita naranja Vale Y me ha hecho un guardado Vale Bien ¿Eso qué es? Ah Un corte de monotón Bien Un corte de monotón Los lleva Barry Los niños no tienen que jugar con estas cosas Eso es Vale Barry Selecciona No Vale Encuentro de monotón Bomba casera Vale Vamos a dejar la bomba Mejor que tengo dos nada más Y luego ya gasto las otras Natalia Mira bien por aquí Que seguro que hay algún destello ¿Eh? Mira Uf Más de estos Botella vacía Munición de escopeta Muy bien Vale Barry mezcla Mezcla La botella vacía Perfecto Vale Sigamos mirando Vamos a dejar a esos ahí Que ya veo que hay un barril explosivo Seguramente estos van a salir De sus cápsulas Vale A ver ¿Puedo provocar la salida? Mira Pie, pie Y pierna Vale Puedo provocar la salida Mira hay munición aquí Mira Ahí hay un brillo además Munición para rifle Genial Eh Pídele a Ya estamos Pues espérate un momento Vamos a pasarle La munición Esta Que es de francotirado Que no la estoy usando Pásale la de rifle Y al mismo tiempo Barry Va a coger esta de aquí Y vamos a recargar Eso es Estas cajas Ah mira Se pueden romper Puedo ver Allí me he dejado otro par de ellas Ahora voy a por ellas Me da la impresión De que esos bichos Si no acabo con ello Van a salir luego A tocarme las narices Entonces ¿Qué haríais vosotros? Los líquido ahora Que está la cosa tranquila A ver Munición de pistola Mira ahí me hiero Me hiero a ver Vale Esto lo voy a liquidar Porque si no Tiene toda la pinta De que van a salirme Luego a tocarme las narices Vale Venga Sube De aquí arriba Tranqui Venga Venga Acercaos Baja Baja Fuera Me he quitado dos Por lo menos Uy Ese se ha quedado Para hacerle una foto Mira Parece que están tirando a puerta Vale Y el que queda Que es que no le doy Porque no tenía ángulos Desde ahí Natalia El que queda Es uno que tiene El punto débil En el En el En su pie izquierdo Mirando de frente No Que leche Espérate Este para acá Barriga Los quito Porque luego Si no Me van a salir Para sorprenderme Alguna historia De esas Que ya nos conocemos Que ya son unos cuantos Residios jugados A las espaldas Mira Un destello Lo he visto ahí Con el rabillo El ojo Inición para el rifle Dáselo ¿Ya estamos otra vez? ¿Con qué tengo todo lleno? Escopeta De pistola Eh Pásale La de mano Eso es Vale Todas las armas Bien recargadas Vale Vale Píndele la de mano Venga Perfecto Vamos a seguir con Natalia Mira Otro brillo Si los hay Lo que pasa Están muy ocultos Polición de pistola ¿Se la puedes pasar? Vale Sigamos mirando Por aquí A ver Un ladrillito De esto Voy a coger Mira Otro brillo Acción para el rifle Eh Mira esto se lo voy a pasar A ella Eso es Así le puedo ir pasando yo Material a barril Vale Al final me han sobrado De esos desinfectantes Y Torniquetes Y todo ese rollo Me ha sobrado un montón Vale Pues yo creo que aquí Ya no hay nada más Venga vamos a tocar la palanquita Eh Otro brillo ahí A ver que es eso Un rubi Venga Dale Natalia Que nos vamos de aquí Hay un ascensor Ese ruido Oh No puede ser Tío Nos están Solo hay uno Nada más ¿No? Elimina a los enemigos Emergencia Se han detectado niveles Fuera de la normal Activando procedimientos de cuarentena Cerrando todas las fuerzas Eh Natalia ¿Lo ves? Los ascensores permanecerán desactivados Hasta que se controle la amenaza Fuera Ese no lo he visto ¿Dónde está el punto? Vale La pantorrilla Fuera Nos están a con Ey No me jodas También hay moscones de esos Que te matan Qué putada Eso sí que no me lo esperaba Natalia Ven aquí ¿Dónde está el moscón? ¿Dónde está el moscón? Ahí ¿Dónde está Natalia? Está condenando moscón Cerrando todas las puertas ¿Dónde está? Que no le veo Vale Ahora sí le he visto Aquí Dime dónde Vale Ya le he visto Solo un poco más Aguanta Me voy a quedar sin munición ¿Y eso qué es? Espérate Eso es Se han detectado niveles míricos Fuera de lo normal Vale Natalia Ven No Otro moscón de esos Fuera de lo normal Joder Natalia ¿Dónde está el moscón? El moscón es el que me preocupa Vale Está allí Los ascensores permanecerán desactivados Hasta que se controle la amenaza El moscón me lo tengo que quitar Vale Está ahí Me da otro estilo chal Condenado ese A ver No puedo atender a todos Al mismo tiempo Macho Se han detectado niveles míricos Fuera de lo normal Activando procedimientos de cuarentena Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desactivados Hasta que se controle la amenaza ¿Está? ¿Está el moscón? ¿O ha caído? Amenaza eliminada Abriendo todas las puertas Venga Me he comido toda la munición de rifle No me ha quedado nada de pistola Pero Guardo la de Magnus Que es lo importante No me esperaba Venga Natalia Condenaos Tranquila Tranquila Natalia Está todo por ahora controlado Por ahora Munición de francotirador Trece disparos Sí Sí Pero no tengo francotirador Vale Me ha hecho otro punto de guardado ¿La conoces? No me gusta A ver ¿Estás quedado bugueada Natalia? Ah vale A ver Mirando bien Muñecas Esto me imagino que barril No puede romper Misión de pistola Bien Algún barril más ahí No Que vaya ahí ya Por si hay destellos Joder Mi linterna Perfecto ¿Qué me dices? ¿Se te ha roto? Ahora sí que no veo lo de este Allá abajo Ningún concepto Yo creo Verdad o mentira Verdad o mentira Solo yo soy de verdad Lo falsa debe morir Solo yo soy de verdad Eres falsa Natalia Se ve que a Alex le gustan las muñecas ¿Eh? ¿Qué es eso? Una que se ha caído Por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Loti! ¿Qué le has hecho? ¡Loti es mi amiga! ¿Por qué Alex? ¿Qué tienes en contra de ella? Odio a Natalia He sobrevivido Mi salvación no ha sido la muerte Es culpa mía Cuando apreté el gatillo En ese instante La sola idea De desvanecerme de este mundo Yo Imposible Sentí miedo Qué ironía El virus dentro de mí Pudriendo mi cuerpo hasta la muerte Y a su vez salvándome de ella Me he convertido en un monstruo No puedo verme en el espejo No soy yo Esta criatura no soy Pero pronto Despertaré Con mi otro yo El huésped al que me he Transferido No lo permitiré Ni hablar Ella es el monstruo Y aún así me mira Y se ríe de mí De lo horrible que soy ¿Por qué me he convertido En esta abominación? Soy yo Pero no lo soy He despertado como yo misma Pero entonces Ella también despertará Como si fuera yo Ambas somos auténticas No Solo puede haber una Y esa soy yo Ella jamás será yo Es falsa Es una farsante Y por eso No puedo permitir que exista Debe ser eliminada Yo soy yo La verdadera Voy a usar a esa abominación El legado final de Albert Voy a ahogar Esta isla insufrible En uroboros Voy a destriparla Va a saber lo que es el miedo Sentirás el abrazo Al lado de la muerte Natalia Y entonces cuando muera Tomaré su cuerpo Seré la verdadera Natalia debe morir Vamos por aquí Verdad Mentira Desechas lo que se te ha dado Desechas tus recuerdos Falsa Polición para libre Exacto Verdad Mentira Vale Me ha dado una botella Una botella vacía Que ahora mismo Solo la puedo combinar Con esto Para hacer una bomba de humo O una bomba trampa Porque es una trampa Vale Cansina Con el verdad o mentira Relájate Crack Vamos como vamos No hay nada más por aquí Vamos a mirar bien Vale Vámonos Vale Allí tiene pinta Que nos vamos a dar caña Con 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 Mira Habla como los Con los monjes De Resident Evil 4 Muere 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 Morir Es vivir Que bueno Venga Nos ha hecho un punto guardado Todavía puedo destruirte. ¡Tengo que destruirte! ¡Huesker! ¡Natalia! ¡Ahora no puede ser! ¡Ahora comprendo lo que sentiste, Albert! ¡Vivir no me basta! ¡Quiero trascenderlo! ¡La hostia! ¡No vas a llevártela, Wesker! ¿Dónde está nuestra amiga? ¡Venga! ¡Eh! ¡Hay cositas aquí! ¡A la botella vacía! ¡Venga! 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 ¡Por aquí! ¿Estoy lleno? si, esto, pasa por qué la odias tanto? anda, ven aquí eso es, chicharrote un poquito ay, que me ha correlao eso es, chicharrote ahí, a la parrilla, sabe mejor a ver nos la vamos a traer un poquito para acá esas mierdas echan un montón de humo y no la ves venir a la cara vamos a ponernos para acá que hay cosas por coger ahí arriba está muy pesada eh, toma fuese hostia esas, vamos a correr por aquí pero siga lo tengo detrás, no? eso a ver a ver maldita impostor vas a morir tu primero toma a ver chicharrote rechazate y yo te rechazo señor, no es tu punto débil, campeona si no hago nada si no hago nada aquí no se si eso hará algo es la bomba trampa esa a ver que va a hacer ahora se va chicharrote si no lo que está te doy a donde hay? a ver vamos a entrar a un sitio donde tengamos Ahí está, ahí arriba, a ver esa que me tira. Ahí está, ahí arriba, a ver el piano, el piano lo vas a ver. No sé si así le estoy haciendo algo, yo creo que no. Hombre, sangre sale cuando me pego los tiros. Ahí le he hecho algo. Vamos a echaros una locura. Ahí está. La vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a traer una para acá. No veo nada. Me puedo dejar de la zona esta de humo, porque es que... aquí se me hito. Ahí hay carga. ¿Por aquí alguien va a coger? a ver parece que no chiqueta para vente para acá a ver que va a hacer se va para arriba o no? se ha metido por conducta? no, está ahí ahora va para abajo a ver, a que juegas colega ya no tiene que ver está subiendo no no tengo bombas, no? tiene que estar ahí venga a ver venga no tengo la toma que te la cago venga salta no joder gracias está nuestra amiga eso quemarse un poco pone el punto que ha caído que ha caído justo de de cabeza para abajo no tengo hace tiros todavía de mano no sé dónde ha ido venga date la vuelta espera a ver cállate ya eso o no 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 si o lo que pueda pasar no ahí me ha dado una buena galleta déjate lagarta me hace puñetas me ha sobrado mal nudo mira que siempre cuesta, me ha dañado me ha sobrado mal nudo me ha sobrado no 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 pero la ¡Oh, Dios mío! Autoriza esto, zorra. ¡Toma ya! Moira, lo siento mucho. Estabas en peligro. Ya has venido en helicóptero con un rifle de francotirador y has sido brutal, así que cállate. Yo me ocupo de esto. ¿Seguro que no me necesitas, Barry? Digo, papá. Siempre te necesitaré, pero ahora tengo esto. ¡Te cubro desde el helicóptero! Dios, mírala. ¡Ven aquí, huéscarembra! ¡Barry! ¡Atráela! Voy a intentar cogerla. Voy a aplastaros a ti y a tu maldita familia. ¡Manten la distancia, Barry! ¡Te cubro! Vale, genial. Joder, ¿cómo se mueve esto? Anda, mira. Vamos a movernos. He entendido. ¡No falles! Munición de mando. ¿Puedo pasar? Sí. ¡No te preocupes, cielo! ¡No voy a dejarte! ¡No te mueres, mamá! ¡Que no escucho de lo que hablan! ¡Dime para mí! ¡Dime para mí! ¿Eso no explota? Una puñetera mierda. Ahí está, tostadita. Espero no ser así cuando sea. ¡Yo tampoco! A ver. Venga, quémate. ¡Recarga! Ahí es, la estamos poniendo. Ahí lo hemos dado. Venga. Vale, ya he pillado cómo va la mecánica esto. Oye, pero yo tengo... Vale. Yo creo que va a ser el que va a acabar con la bicha esta. Joder, ¿cómo se mueve esto? ¡Uf! Ahí está. Está tostada, eh. Está tostada. Tú corre, barrio. ¿Y esto por qué demonios antes no ha explotado? A ver. Ahora. La tenemos tostada. La tenemos tostada. ¿Hay más de estos? Sí, aquí. Por aquí. A ver, artista. Ahí no te ha quemado, ¿no? Sí, sí, se ha quemado, sí. ¿Dónde se corre? Un lado para otro. Para acá. Sí, ya está... Está tiernecita ya. ¿Dónde? ¿Dónde está nuestra amiga? No la veo. me estoy cansando de ti me estoy cansando de ti venga, saca la mano duele, duele bueno, pega un buen estacazo y hay que reconocerlo corre, echate vida, a ver, es que si me rodea estoy jodido, vente por aquí no me arrastres, sin vergüenza vamos para que pase, hay munición de algo un lanzamisiles, me encanta agarraos, esto se va a mover un poco ahí está ahí está y yo y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Has sobrevivido por ti misma, Moira Por supuesto que sí Como una buena Barton Bueno, dejemos que los chicos hagan limpieza ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, pues esto fue Resident Evil Revelation 2 Juego que me ha gustado mucho Más que su primera parte, de lo luego Y del que quizás no esperaba tanto A raíz de, bueno, haber jugado la primera parte Que no es que esté mal, ni mucho menos Pero que sí considero que es Quizás dentro de la saga Resident Evil Un poquito más flojo, ¿no? Bueno, pues este Revelation 2 Hasta la altura, ¿eh? Hasta la altura, ya digo, no me esperaba tanto Y me ha gustado mucho Me ha enganchado mucho Y de hecho, bueno, pues Me ha gustado tanto que seguramente Bueno, seguramente no, ya lo digo Voy a traer los episodios adicionales En un par de días al canal, ¿vale? Así que el episodio de la lucha y Mujercitas Ya que están incluidos en esta versión Que a pesar de que me han dicho Que son más flojos que el juego en sí Pero aclaran a nivel de historia Algunos términos Pues los traeré al canal Y bueno, en parte nada más No sé si vendrá Algo después de la escena de los créditos No tengo ni idea Pero me ha gustado, me ha gustado Ya digo, el juego a nivel de historia Alex, la historia de Alex Me ha gustado, me ha gustado mucho Y me ha gustado El sistema de habilidades también está bien Espero que tenga nueva partida plus Para, con todo lo que tenemos ya desbloqueado Ir acumulando más puntos Y terminar por desbloquearlo todo Ojalá Y seguramente le dé yo una vuelta fuera del canal Eso sí Una segunda vuelta Pues para conseguir ya todas las habilidades Y demás Y nada más amigos Encantado de traeros otra serie aquí Aunque no está del todo terminada Faltan los episodios adicionales Tengo entendido que duran una hora O por ahí cada uno No son muy largos Entonces los subiré cada uno en dos partes Y bueno, pues ya digo El juego me ha dejado muy buena sensación De... Como se dice Que por cierto No sé si... Algunos estaréis al tanto Otros no Este era el único juego Que nos quedaba por subir De la saga Resident Evil Para tenerla entera Bueno, pues ya está entera ¿Vale? En el canal subida Entera me refiero a lo que son Los episodios De la saga tradicionales No los off-topic Que ya sabéis que hay Juegos de la saga Survivor Y demás Y Outbreak Esos no están subidos Pero sí De lo que es la saga principal Ya la tenemos completada Ahora sí que sí Amigos Ya no os doy mala chapa Gracias por haberme acompañado Agradeceros que Bueno, pues hayáis estado ahí Acompañándome en la serie Mandaros un fuerte saludo Y en nada En un par de días Volvemos con los episodios adicionales ¿Vale? Nos vemos chicos Cuidaros mucho ¿Así que está en China ahora? Está bien Bueno, dile a Pías Que cuide de él Papá ¿Vas a vestirte de una vez? Claire va a llegar En cualquier momento Vaya, lo siento Polly ¿Has visto mi chaqueta? Natalia, ¿estás arriba? Baja y prepárate Una jaula Salió a buscar un pájaro Pero El pájaro se fue El pájaro Ha cambiado Caprick Empezar Son ve Amor Salió Dos Son 箱 Son 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 Gracias por ver el video.